¿La Tierra está girando al revés? Algo extraño está sucediendo con nuestro planeta. Científicos chinos dieron a conocer que el núcleo de la Tierra se detuvo, pero no solo eso, sino que además comenzó a girar en sentido contrario. Al revés. Pero, ¿qué significa esto? Xiao Dongsheng y Yi Yang, de la Universidad de Pekín, dos científicos prominentes, dieron a conocer que el núcleo de la Tierra se detuvo hace algunos años, específicamente en 2009. Pero este año, apenas este año, comenzó a girar en dirección opuesta luego de haber estado detenido durante más de 10 años. Afirman que este movimiento afectará la duración de los días, además de afectar el cambio gravitatorio interno, causando deformaciones en el mar y afectando la temperatura de nuestro planeta. Según los científicos, visto desde el espacio, el núcleo gira prácticamente al mismo paso que el resto del planeta, pero desde la superficie donde están las estaciones sísmicas, el núcleo gira ahora en dirección contraria, hacia el oeste. El estudio que realizaron afirma que el núcleo al revés lleva ya 14 años y apenas comenzó a avanzar, razón por la cual se están experimentando cambios drásticos en el clima, además de que los días han estado durando menos. ¿Lo habías notado? Otro geofísico, pero de la Universidad de Australia, cree que el ciclo del núcleo interno es de unos 20 o 30 años. Estas observaciones aportan pruebas de interacciones dinámicas entre las capas de la Tierra, desde el interior más profundo hasta la superficie. El clima, según estas afirmaciones, estaría cambiando en los próximos años y los días durarán menos que antes. Esto supone ciertos cambios en nuestra propia humanidad, pero nada para alarmarnos. Sin embargo, cualquier cambio climatológico notable se debería, según los científicos, a que el núcleo de la Tierra estaría prácticamente comenzando a girar al revés luego de haber estado detenido por 14 años. Xiaodong Zhang y Ji Zhang estudiaron ondas sísmicas y descubrieron un retroceso gradual del núcleo interno como parte de una oscilación de aproximadamente 7 décadas. ¿Estamos ante un cambio sin precedentes? El hecho de que el núcleo gire al revés quizá no solo represente un cambio físico del planeta, sino que también podría representar, para muchos, un cambio de conciencia en general de toda nuestra humanidad. Somos hijos de la Madre Tierra y cualquier cambio en ella seguramente nos afecta de una forma u otra. ¿Sabías algo de esto? ¿Qué crees que suceda? Los cambios en la Tierra son constantes, por lo tanto también en la humanidad, pero estos últimos años han sido un tanto caóticos, ¿no crees? En fin, por favor dime qué piensas, es importante. Y recuerda por favor que la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Cabalero, el mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.